¿Qué hacen? Que me ofrecen es una noche que me lleven a pasear en su coche, que vayamos un rato, al cine o al teatro, dime que así, solo como amigos cantamos el brazo. Que me ofrecen es una noche que me lleven a pasear en su coche, que vayamos un rato, dime que así, solo como amigos cantamos el brazo. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a desfilar sus carnes y amandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a rogarle, no. Mira, yo no voy a desfilar sus carnes y amandarte los huesos. Yo no voy a desfilar sus carnes y amandarte los huesos. Yo no voy a desfilar sus carnes y amandarte los huesos. Yo no voy a desfilar sus carnes y amandarte los huesos. Yo no voy a desfilar sus carnes y amandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robarte los huesos. Mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. Para ti, mi amor... Ah oh! ¡Gracias!